A fortalecer la labor partidista, a defender la unidad y la continuidad con métodos y estilos de trabajo más democráticos y participativos, convocó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante una reunión en la provincia de Granma para evaluar la implementación de los acuerdos aprobados en el VIII Congreso de la Organización Militante. Vinculándonos más con las masas, dándole más participación a los jóvenes, defendiendo la comunicación social, la informatización y la ciencia y la innovación como pilares en esa gestión del trabajo partidista, reanimando la movilización popular para las principales tareas. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, intercambió sobre la importante labor de los jóvenes en los procesos de continuidad de la nación. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en Granma expusieron el sistema de trabajo de la provincia, cómo el partido intenciona el aseguramiento político a todas las tareas, especialmente las encaminadas al desarrollo local y las experiencias en el acercamiento de los dirigentes a las comunidades, a las organizaciones juveniles y a quienes desde la esfera agropecuaria pueden contribuir al crecimiento de la economía granmense. Los miembros del secretariado del Comité Central presentes explicaron hacia dónde están encaminados los principales esfuerzos del país en las actividades económicas, empresarial, del sector productivo, de bienes y servicios, en la producción de alimentos y en la sociedad en general. El mandatario cubano recalcó que no hay espacio para el desaliento e hizo énfasis en la preparación de los cuadros para enfrentar no sólo el recrudecido bloqueo económico, sino además la fuerte subversión ideológica contra nuestro país, batallas que hay que enfrentar con creatividad. Y el Congreso nos aportó una estrategia para el trabajo con los cuadros y así tendremos cuadros con una elevada formación ética, revolucionaria, profesional, con inquietud revolucionaria y con sensibilidad hacia los problemas de la población que serán capaces de un diálogo sincero, de corazón con la población y que permitirá cartar en ese diálogo las esencias para agilizar la solución de los problemas. Díaz-Canel dejó claro la importancia de apropiarse de la comunicación como ciencia y de potenciar la producción nacional hacia las demandas del mercado interno con el único propósito de proporcionar bienestar al pueblo. Lisette Márquez, en directo.